Hace más o menos Como cinco años Que eras una niña Tu carita sucia Era tan graciosa Siempre fuiste linda Tus trencitas largas Sobre tus espaldas Con su moño rojo A veces tu pelo Poco enmarañado Y hasta descuidado A veces tu pelo Poco enmarañado Y hasta descuidado Ha pasado el tiempo Los meses, los años De nuevo te miro Ahora perteneces A la sociedad Por la que sufrimos Dios que te bendiga Linda muchachita Al correr la vida Si encuentras amor Ten cuidado linda De que seas sincero Porque en esas cosas Casi, casi siempre El mundo es traicionero Porque en esas cosas Casi, casi siempre El mundo es traicionero Hace pocos años Eras un pingüillo Lindo y divertido Pero el tiempo pasa Y en una gran dama Y en una gran dama Tú te has convertido Ya no queda nada Ya no queda nada De la pequeñita Linda y juguetona Ya no queda nada Ya no eres pequeña Tienes quince años Eres muy hermosa Hoy te felicito Tienes quince años Que seas muy dichosa ¡Hasta la segunda fase! Gracias por ver el video.